Música Música Si hay amor, nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Todo se convierte en alegría Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Música Música Arriba, dale Vení, vení Vení ¿Cómo? ¿Cómo? Que la Hilda está embarazada ¿Cómo que está embarazada? Está embarazada y se ve que hizo la chanchada No le deja así, que peor, no le deja así Mi hija, mi hija Está embarazada de ese tipo Yo lo mato No, pará, pará, pará ¿Qué lo mato? Calmate, calmate Por favor, calmate Por favor, ¿qué? Vamos, tranquilo ¿Para qué tranquilo? ¿Cómo querés que esté tranquilo? Voy a acabar tranquilo Sí, tranquilo, ¿de lo que voy a estar yo? ¿Eh? Tengo que hablar, tengo que hablar con esa chica Tengo que encontrar y hablar porque la voy a matar Pero no podés hablar así No, 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 no No sabemos dónde está la Hilda Calmate, calmate No sabemos, no se sabe dónde está la Hilda Sí, tenés razón, tenés razón Me tengo que calmar Pero está tranquilo Para hablar tranquilo Ahí está ¿Dónde está ahora? Calmate, calmate Te vas a mandar una cagada No sabemos dónde está Calmate ¿Te firmo un autógrafo? No, 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 está bien, gracias ¿No me conocés a mí? No tengo el gusto, discúlpeme Tengo aracnidad Soy el hombre araña ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, qué loco Buenísimo, buenísimo Muy lindo Ahora me... Ahora sí me reconocés Sí, de la tele, digamos Cine Pantalla grande Tele hice poca yo Ah, de cine De cine, claro ¿Amigos? ¿Amigos? Sí, 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 amigos Tenés un fásodo Lape Botón Pero tampoco hace falta La agresión, ¿no? Y no... Además no fumo Yo tampoco fumaba, ¿sabés? Tampoco fumaba Tenía una novia Que quería mucho Una mujer hermosa Y ella me dejó ¿Qué? Por eso me volví así Loco, ¿entendés? Cuando un amor intenso Y duradero Y vital Te abandona Se te parte la cabeza Y se te rompe la cabeza Oh, mon die Yo no quiero volverme loco ¿Calmado? ¿Estás tranquilo? Ahí está Porque si no Muy bien Voy a mandar una cagada Sí, señora Y no me la tengo que mandar No ¡No te voy a matar igual! Tranquilo ¡La tengo que... ¡La quiero sanar! ¿Ustedes cómo se enteraron? ¿Ustedes? Largan, largan el rollo ¡En el que os come! ¡Vamos, oiga! ¡Señor! ¡En el que os quisieron Contrían en el club, señor! Esto quiere decir Que si vos se lo contaste En el que os con el club El barrio entero No, eh ¿Sabes que mi hija Está embarazada Y el último que se entera Es este boludo? Pero nadie está nacido ¡Ah, no! ¿Cómo es? A ver A ver, ¿cómo es? Está embarazada Todo el mundo lo sabe Yo no me entero El barrio... Ah, esto es una vergüenza A ver si me entiendes, mamá Esa es la... La peor vergüenza de mi vida Es esta A ver si me entiendes La voy a matar ¡Irna! ¡Irna! ¿Qué pasa con mi hermano? Bueno, lo que pasa es que El... El... El Tito No es... ¡Irna! ¿A qué le pasa? Es que está gritando como un loco ¿Qué le pasa? No sé, perdón ¿Interrumpo algo, chicas? No, no, no ¿Qué estaban hablando? No sé, disculpen ¿Dónde está la Isla? No la encubran ustedes, eh Porque la van a ligar también ¡Irna! Ah, pará ¿Para quién la buscá? Eso ¿Para qué la busco? ¡Para matarla la busco! ¡Para ella! ¡Para ella! ¿Qué filombo se metió ahora esta? ¡En el peor de la filombo! Pero la voy a encontrar, eh ¿Cómo que me llamo? Alberto Italesio Tito Roldán ¡La voy a encontrar! ¡Irna! Nenita, ¿vos sabés lo que pasó? No, no, yo no tengo la menor idea de nada De nada, de permiso Disculpen, eh ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Bueno Se me está malo ¿Entonces, ma? ¿Entonces qué? ¿Estále? ¿Me estabas hablando? No sé, nena, para ahora no sé ¿De qué estaba? ¡Mamá! ¡Tito! ¿Qué pasa? ¡Tito! Esto no me gusta nada ¿Qué tal? ¿Usted es la persona que preguntaba por Mingo Carletti? Sí, 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 sí Encantado, doctor Sánchez Ah Hace rato que estábamos esperando que llegara algún familiar Ah Mingo se fue Eh, o sea, ¿le dieron el alta? No, 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 se escapó Le enviamos un informe a la dirección que teníamos Pero nadie respondió Y dígame, doctor ¿Usted tiene idea de dónde encontrarlo? ¿Una pista? No, no, no La verdad que no Porque es la primera vez que se escapa En realidad este tipo de pacientes son muy tranquilos, él particularmente Así que no sabemos qué le pudo haber pasado O sea que no hay, digamos, modo de encontrarlo Mire, no cree, a veces estos pacientes suelen volver a la casa de la infancia O a la casa materna O a la de algún familiar Ah, muy bien, muy bien Bueno Le agradezco muchísimo, doctor No, realmente No tiene por qué No Le puede hacer una consulta así Sí, para eso estamos Le agradezco Dígame ¿Uno se puede volver loco por amor? ¿Cómo? Yo me entiendo Está bien Le agradezco Muy amable Yo no sé más qué hacer, tía Porque yo necesito el apoyo tuyo El de papá, ¿entendés? Especialmente el de papá Para poder seguir con Facu, ¿entendés? Sí, pero tu papá está pasando por un momento de profunda terquedad Viste, que él se pone como terco Y entonces ahí no se puede hablar con él Entonces vos tenés que esperar, mi amor Pero no puedo esperar yo, tía No puedo esperar más para casarme Porque me tengo que casar ahora ¿Por qué te querés casar ahora? ¿Por qué, Hilda? Hilda, yo supongo que no te has mandado ninguna macana, ¿no? ¡Va! ¡Saque el dedo del tembre que se va a electrocutar! ¡Sale un poco! ¡Abrí, Sholi! ¡Ay, nena! ¿Qué es que está? ¿Está la Hilda acá? Sí, está la Hilda acá ¡Abaja que tu papá te está buscando para matarte, nena! ¡Dale, volá! ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué? Va a ser mejor que te sienten para escucharlo ¿Cómo me puedo hacer una cosa a mí así? A ver, ¿cómo me hace esto? ¿Una cosa así a mí? ¿Pero qué te hizo, vos? Sí, a mí, a mí me lo hizo Van a tener un bebé que sabe lo que va a ser El bebé del referí ese, el bebé del referí ¿El bebé de quién? El referí ¿Qué referí? Una mina que había tenido un bebé Que era el diablo De una película que había 100.000 años ¿El bebé de Rosmarie decís vos? Bueno, te voy a meter ¿El de mí a Farrow? El de tuya a Farrow, no sé quién es No sé, me importa nada Pero te exageras No se puede creer lo que estás diciendo A mí me acosar A lo mejor Facundo es una buena persona No tiene por qué ser igual al padre ¿Por qué tiene que ser igual a Emilio? ¿Pero de lo qué? A lo mejor falla la genética y es buena persona Pero de lo que es que va a fallar Me lo demostró miles de veces A mí me lo demostró Es igual que el lugar De iguales Eso de lo que es Bueno, calmate Pero yo voy a averiguarlo ¿A dónde vas a ir? Yo voy a averiguarlo ¿A dónde vas a ir? No, en ese punto Acá la información a la fuente voy A eso voy, ya vas a ver Tito, calmate, por favor No, no ¿Qué momento? ¿Vos te imaginabas salir de embarazada? Y como imaginármela, imagino Lo que no puedo ver es a esa chica Con una criatura en las manos, ¿viste? Porque apenas se puede cuidar Ella inconsciente, esta mujer Será de Dios Tenés razón, ¿eh? ¿Por qué Dios pone a una criatura A esa chica? Que de verdad Apenas puede caminar por la calle sola Y al otro papá Frita Que tiene de novio Que lo único bueno que tiene Es que tiene ese padre hermoso Que Dios le dio Dios mío Que encima lo va a hacer abuelo Lo va a hacer abuelo a Emilio ¡Vos! Vos, tía abuela Yo, tía abuela ¿Pero por esta pendeja Más abuela tan joven? Yo te digo una cosa, Tito Esto no lo va a aguantar Yo te digo Que le va a agarrar un soponcio Lo veo venir Yo, tío Espero que sea por eso Y no por otra cosa Dios mío ¿Y por qué otra cosa podría ser? Hablé con mi madre ¿Te dijo algo? Casi Un casi, casi, ¿qué? Y casi Que justo cuando estábamos En los mejores de la charla Empezó a gritar como un loco Buscándole a la isla, Tito Y no me dijo más nada ¿No te dijo más nada? No ¿Y vos qué pensás que te iba a decir? Algo sobre Tito ¿Algo sobre Tito? ¿Cómo qué? Será lo que vos sospechás Yolanda González Yo te dije que iba a ser un problema Es decir, se lo te lo dije Pero vos sos cabeza dura, ¿viste? Pero y se lo tenemos que decir ¿Qué querés? Sí, se lo tenemos que decir, señor Pero capaz que Tendríamos que haber hecho una estrategia Hablar con la Yoli Que la Yoli le entra bárbaro, ¿viste? Y que la Yoli se lo diga La Yoli le entra bárbaro Y nosotros amigos de toda la vida Y no sabemos cómo decírselo Sí, señor Amigos de toda la vida, señor Sí, pero también Escúcheme Tendríamos que haber dado una vueltita Tendríamos, ¿viste? Que se lo dijimos así ¡Salamba que! ¡Vamos! Tita, la vueltita Se la dieron a la nena, nene No, sí, pero escúchame Por favor, algo Tendríamos que haberlo Capaz que lo mejor sabe que era ¿Qué? Capaz que ni se lo tendríamos que haber dicho ¿Cómo no se lo vamos a decir? Se lo tenemos que decir Tiene que saber, nene Para mí, no, para aparte Bastante bien se lo tomó ¿Viste? Ni un patatón Tito, mi amor Por favor, calmate ¿A dónde vas? Tito, pará Tito, ¿por qué tenés esa cara de asesino? Explícame, pará Tomate unos malas Por favor, díganle algo Sí, Tito, calmate Que con esa cara no me gusta nada Tito, por favor, mi amor ¿Qué vas a decir? No, calmate ¿Por qué con un bastón? ¿Qué vas a decir? ¡Tito, qué vas a decir! ¡Tito, por favor! Tito, no te acompañes Espera, Tito No habla Cuando no habla es cuando peor está Entonces La idea sería Como que los chicos tengan Como un carné o algo Donde tengan los datos Y queden registrados Entonces entran Y re tecnológico Todo así En un legajo, bien ¿Y cómo sería eso? No sé No, sí, no Lo remesé Sería como el nombre, la edad Las fotos Que podemos hacer una producción así De los chicos, buenísima Mejor hacemos una foto carné Y... Bueno Foto carné Entonces Había pensado también Pero bueno María ¿Qué pasa, Hilda? Me está buscando papá para matarme ¿Cómo para matarme? Sí, para matarme ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Me parece que se enteró Que yo estoy embarazada ¿No le habrá dicho vos, no? Que yo estoy embarazada No, no está embarazada No, no, no Sí, cómo le voy a decir Yo algo a papá Dele que no estoy segura Bueno, pero se enteró Y me está buscando por todas partes ¿Entendés? Y yo no voy a tener tiempo Ni para explicarle Porque me parece que me va a matar Al toque Entendés que me vea ¿Me entendés lo que te digo? Sí, bueno Entonces ahora mismo Yo voy y lo soluciono Que en un minutito Igual porque es una pava Ya en realidad no... María, vos no le habrás dicho Que yo estoy embarazada, ¿no? ¿Seguro? Así que estás embarazada Pendeja irresponsable ¿Seguro, amigas? Mi broma empezó Jesús, chichita Los tops se va muy bien Para las chicas ¿Qué haces de decir nada? Es que acuático ¿Qué voy a estar haciendo? No, estaba tratando De mover el sillón Lo que pasa es que No sé Antes tenía más fuerza Era como la mujer biónica Pero ahora no sé No, Dulcinea Pero antes usted no tenía Tres bebitos en la panza Ahora no puede hacer eso No, pero igual hay que barrer Usted sabe la mugre La mugre Que se junta abajo De los sillones, madame No lo hice Ok, ya sé, ya sé ¿Sabés qué vamos a hacer, Dulcinea? Vamos a buscar a alguien Que le ayude No, 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 no Mire si me mueve el piso Ay, se ha chifido, Dulcinea Se ha chifido No, no ¿Por qué le digo esto? No sería la primera vez Que la empleada nueva O sea, supera A la empleada anterior Que vendría a ser yo Cosa que no creo que pase Y yo no quiero que Bueno, desde ahí Chao, Pinela Yo no La cuestión La cuestión, Dulcinea Yo prefiero malo conocido Que bueno por conocer ¿De acuerdo? Ay, cómo la quiero Cómo la cada día mala Cada día mala Deje, deje, deje Yo atiendo Siga practicando Gracias, gracias 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 ¿Dónde está El delincuente de su hijo? Vamos Tito, calmate ¿Qué quedamos? ¿Qué quedamos? Ah, tenés razón Sí ¿Dónde está El delincuente De su hijo? ¿Dónde está No vive mucho más La vida Si hay amor Si hay amor Nos parece que todos los días Todo se convierte en alegría Si hay amor Si hay amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!